Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el vídeo o el unboxing del mando que estoy usando actualmente, el mando nuevo que me compré. No me lo pidieron, pero sí dije que estaba... bueno, sí que me lo pidieron, pero dije que estaba usando un mando nuevo y todos me preguntaron que cuál era y tal, pregunté que sí que hay un unboxing y me dijeron que sí. Y bueno, el mando que estoy usando es el Nacon Revolution Pro Controller 3, va bastante bien. Bueno, nada más abrir la caja nos encontramos, el mando viene en una funda o sí, un estuche, se siente bastante resistente, o sea, si se cae ahí no pasa nada, viene bien amortiguado por dentro. Cuando abrimos el forro nos encontramos el cable, el mando y una toallita como para limpiar el mando. El cable que tiene es un cable mallado, es decir, que va como forrado y es como alambrado, o sea, tú lo doblas y se adapta, mantiene la forma. Tiene más de un metro, metro y pico, yo diría que dos. Y ahora el mando. El mando es asimétrico, es decir, que los joysticks son uno arriba y uno abajo como es forma de Xbox. Es bastante cómodo, al principio es un poco raro, pero bastante cómodo. Lo volteamos y vemos los botones en los grips. Bueno, además de los botones en los grips, también podemos ver que tiene un botón y un switch. Un botón que es para cambiar el perfil porque en el mando podemos configurar varias configuraciones, podemos guardar varias configuraciones de botones para irlos cambiando durante partida. Y luego el modo, que es el modo 1, el modo 2 y el modo PC. El modo 1 y el modo 2 sería para PS4 y el modo PC, pues evidentemente para el PC y configurar sus botones. Bueno, una cosa que me gustó bastante de este mando es que no es, a diferencia de un mando de Play, bueno, pero eso se nota. Es que se nota de muchísima más calidad. Los botones, cada botón parece que fuera, sinceramente no sé cómo es, pero parece que fuera como un teclado mecánico. Cada botón tiene su propio switch. No son como los típicos controles de Play, que es una membrana para las flechas, una membrana para el triángulo cuadrado o círculo YX. E igualmente, bueno, son los únicos botones que son membranas. Bueno, los botones, a diferencia de un mando de Scoop, un X-Controller o un mando de Astro o de Razer, la diferencia es que los botones no van totalmente en la parte tercera, sino van en los grips, como estamos viendo ahora. La verdad es que son cómodos, son cómodos, porque no tienes que estar moviendo el dedo del joystick en ningún momento, sino tú vas con tu dedo, sigues apuntando mientras puedes saltar, recargar, cambiar de arma e incluso disparar, dependiendo de los controles que tú configures. Sí es verdad que es un poco incómodo al principio, pero es cuestión de tiempo y te acostumbres. Yo en cuestión de días ya más o menos le he ido agarrando el truco. Seguimos revisando la caja, o bueno, el estuche, y veo una caja. Esta caja viene, bueno, en papel burbuja, vienen unas pesas. Unas pesas que si mal no recuerdo son de 10, 15 y 20 gramos. Sí, porque este mando es bastante ligero y es muy cómodo, pero por lo menos a mí me gusta que el mando pese un poco. Igual que el Play 4 que no es exactamente liviano, pues mira, yo le he metido las pesas más livianas y va bastante cómodo. Vemos que es muy fácil, retiramos la tapa, ponemos la pesa, presionamos un poco. Bueno, yo al principio creía, porque antes de comprar el mando vi bastante de su unboxing y review y no sé qué, que la tapa, yo pensaba, esto seguro se va a salir fácil. Yo por lo menos el mando cuando lo agarro lo presiono bastante. Entonces, sí, aseguro que yo presiono el mando y me voy a traer la tapa, la voy a quitar, pero no, no pasa. La verdad es que el mando aguanta muy bien, cuesta que la tapa salga, incluso aquí me costó meterla, pero va bastante bien, va bastante, bastante bien. Y bueno, si recuerdan, nada más abrir el paquete viene como un libro de instrucciones. Y dentro, y viene otro que es como en un plástico, viene otro libro. Ahí nada más entrar viene un link directamente para descargar el software para poder configurar el mando. Esto no es necesario. Si juego en Play no hace falta el ordenador, porque de por sí ya viene algunos patrones, vienen cuatro patrones ya configurados para shooter, shooter avanzado, y dos patrones más que no recuerdo. Pero bueno, conectamos el mando. Ahí ya el ordenador detectó el mando. Es importante, como muestra el software, mando no detectado, porque el mando tiene que estar en el switch de abajo, en la pestaña 2. Ahí está. Ahí está. Si nos ilumina las luces del mando, y bueno, tenemos aquí el modo PS4, para configurar el modo PS4, configurar el modo PC y actualizaciones. Aquí tenemos para actualizar el firmware, que sería el controlador del mando, que bueno, yo lo tengo actualizado, y el software de la aplicación, el programa en general, que está actualizado. Muy bien, lo mismo. Tenemos la con neutral, la con FPS, la con FPS Pro, la con Arcade. Estos serían los programas que vienen, los perfiles que ya vienen configurados. Yo voy a enseñarlos directamente en el ordenador. Es lo mismo. Ok, yo borro los demás, y tengo uno de Fortnite, ya guardado, que bueno. Podemos darle nuevo perfil, descargar o compartir, que eso nos llevaría a la página de Nacon, donde la gente publica sus controles, sus sensibilidades. Yo la verdad que no he tocado nada, simplemente he tocado el gatillo y los botones de atrás. Bueno, vamos. Es decir, los joysticks, sensibilidades a una muerte, yo esto no lo toco. Yo esto lo toco en la sensibilidad del juego. Y yo sinceramente recomiendo dejarlo como está, porque la verdad es que va bastante bien. Aquí tenemos los controles, que sería tan fácil como hacer doble clic en la X, hacemos clic en la X para eliminarlo, hacemos doble clic y tocamos en el mando. Igual, si aquí queremos, no sé, flecha abajo, le damos a la X para borrar el botón que está configurado, doble clic y le damos a la flecha hacia abajo, en el mando. Bueno, yo lo voy a dejar como está, que es el triángulo, esto serían, la configuración que tengo actualmente es como vienen los controles de Scoop. Las cuatro palancas de atrás, viene siendo la X, cuadrado, círculo y triángulo. El E2, R2, que yo les he recortado, ah pues no, no se guardó. Esto es para recortarle el recorrido al joystick. O sea, no tengo que llevar el joystick hasta abajo para que se activen. Cuando llevo el joystick a la mitad, ya está. De hecho, tenemos aquí una cosa que se llama área de prueba. Guardamos. Y aquí voy a presionar el L2. Esto es cuando presiono el joystick entero. Pues yo tengo que presionar el joystick, nada, ni un poquito. O sea, yo tengo que presionar esto aquí, que no lo he movido, nada, literalmente nada, ya se activa el joystick. Vemos que aquí tenemos los botones. Aquí se ilumina cuando voy presionando todo. Incluso se escucha. Esto es lo que yo me refería, de que los botones parecen un teclado mecánico. O sea, como si cada botón tuviera su propio switch. Se escucha bastante bien. Todo bastante fácil, bastante sencillo. Volvemos aquí para atrás. Guardar ajustes generales. Igual, cosas del joystick que yo no toco. Bueno, sí, la iluminación. Que yo no recuerdo. Pulsante. Esto es para que la iluminación. Como el nombre dice pulsante. Como que se va iluminando y se va apagando. Ciclo. Ciclo. Es como circular. Es como un remolino. Y prisma. No sé exactamente cómo es. A ver si se ilumina. Pues el prisma no sé cómo es. Podemos cambiar el color. La velocidad. Vamos pulsando aquí. Y se va cambiando el color. La velocidad igualmente. Y el efecto. Yo lo voy a dejar en. No sé. Lo voy a dejar en todo el cual como estaba. No sé cómo estaba ya. Pero bueno. Lo voy a dejar así. Pulsante. 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 Bueno. Sería eso. Bueno. Eso sería el software. Yo creo que no hay nada más que mostrar. Pensé en poner algunos clips de fondo. Pero no. Ya que estoy olvidado de unboxing. No quiero meter aquí clips de Fortnite. Ni de Call of Duty. Ni de ningún otro juego. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si les. Ha servido. Si piensan comprarse el mando. Yo lo recomiendo. Yo lo he agarrado. Porque justo está de rebaja. O sea. Cuesta ciento y pico en Amazon. En la tienda que lo fui a comprar. Cuesta noventa. Pero estaba descuento. Y quedaban ochenta. Así que yo aprovechado y lo he comprado. Y bueno. Otra cosa. Yo. Para los que son. Free. Es que no recuerdo cómo se llama. X. Las piezas estas. Para que los joystick queden más altos. Encaja perfecto. Pero yo los uso. Solo que yo uso unos de goma. Y van bastante bien. Este mando igualmente. Tiene puerto jack. Para el play. Puerto auxiliar. Y bueno. Ya les dejaré una imagen. De cómo queda con. Con las piezas estas. Para. Para los joysticks. Y bueno. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Y les haya servido. Sin sorpresa. Compré. 100% recomendable. Y bueno. Hasta la próxima. Y bueno. Ahora en pantalla. Les habré puesto. Cómo queda el mando. Con los. Extensores del joystick. O los control free. Y la verdad. Que ya hace tiempo. Con el mando anterior. Que me acostumbré a jugar con esto. Y la verdad. Es súper cómodo. Ahora mismo no puedo jugar sin esto. O sea. No puedo. No puedo. Te acostumbré ya. Al joystick alto. Y es muchísimo mejor. De por sí. Esos joysticks. Tienen más arrecognito. Que el joystick. De play. 4. O sea. Que el del mando normal. Y es un poco más suave. El joystick. Parece incómodo. O sea. Suena incómodo. Pero una vez que lo agarra. Lo siento súper cómodo. Y con el control free. Muchísimo mejor. Yo no tengo el típico control free. De plástico. Que se encaja en el joystick. Tengo uno de goma. Pero van igual de bien. Súper bien. Y bueno. El mando. Como ya dije. Súper recomendable. Un asiento bien de precio. Y mucho más ahora que está en rebaja. Así que ya saben.